Bueno, nosotros hemos venido ya teniendo reuniones con el comisario municipal de las cuales las personas que expenden el producto aquí, las señoras comerciantes, vamos a tener 15 puestos aquí, de los cuales también le hemos manifestado al señor comisario que no puede haber alrededor del mercado personas ambulantes con este producto. Y él nos ha manifestado que irán al mercado de la Merced. Se ha dado prioridad aquí a las señoras comerciantes y de las cuales nosotros vamos a atender en el mercado cerrado desde las 7 de la mañana, que es la atención al público, hasta las 21 horas de los días que son de fiesta, que es semana mayor de aquí. ¿Quiere decir que será la Semana Santa justamente los días establecidos para estas personas? Sí, se va a trabajar desde toda la Semana Mayor. En énfasis vamos a trabajar los días miércoles, jueves y viernes, sábado de Gloria y domingo de Pascua. Vamos a trabajar en un horario extendido porque sabe que la ciudadanía ingresa al mercado y es una afluencia que todo el año están esperando las señoras comerciantes para poder también tener un poco más de ganancia. ¿Qué es lo que va a pasar con el tema de los informales? Que esta es una lucha constante, diríamos así, que justamente los comerciantes que están al interior del mercado son los que más se quejan cuando aparecen ellos en las calles. Bueno, nosotros hemos venido trabajando con el señor Patricio Sánchez, alcalde de la ciudad, nos ha manifestado tener una reunión, lo hemos hecho, ahora hemos puesto un cronograma de trabajo, de las cuales está encargado también el Cintel, como tenemos productos que vienen en vehículos, también van a ser sancionados por los compañeros que trabajan en el Cintel. Va a estar el señor comisario también trabajando con nosotros los días de feria y en sí los días que son normales va a estar la Policía Nacional también trabajando con nosotros y en sí se ha podido trabajar ya con la Fiscalía, quien nos acompañará con un señor fiscal de turno para nosotros poder también guardar nuestra integridad y que también nos puedan respetar porque las señoras ambulantes han podido pegarles a los señores policías municipales, han agredido a comerciantes y eso ya no puedo dejar pasar ni la autoridad que es el doctor Patricio Sánchez ni mi persona. Y en temas generales, ¿cómo está la infraestructura? Se habló de algunos trabajos que se estaban desarrollando acá al interior del mercado. Bueno, como ustedes pueden ver, se ha abierto más ventanas, se ha podido ver que haya traslúcidos, que realmente era muy sofocante para las señoras comerciantes. También se ha cambiado en la parte del Antonio Vela, la fachada un poco, se ha abierto igual ventanales grandes. Entonces, vamos, vamos trabajando. Lo que queremos ahora es ver una puerta, el asentamiento también de unas gradas en la parte del 5 de junio, que está comprometido el doctor Patricio Sánchez en este periodo de este año. Muy bien. ¿Qué decirle finalmente a la ciudadanía? Bueno, decirles que vamos trabajando, esto es un trabajo continuo de día a día, que se ingresa a las 5 de la mañana, pero aquí estamos para servir y así estaremos todos los días en los carros que nos pongan.